Existe una manera de poder mejorar tus dientes y esto se logra con las carillas dentales. Las carillas dentales siempre lo han tachado de un tratamiento, como puedes ver a continuación, de ser un tratamiento agresivo, invasivo, porque va a degastar totalmente tus dientes. Pero déjame decirte que esto no es así. Las carillas dentales son los tratamientos menos invasivos que pueden existir en boca. Las carillas dentales van a servir para poder mejorar ligeros problemas en los dientes, que tú vas a mostrar al momento de sonreír. Por ejemplo, va a corregir problemas donde existe cambio de color en los dientes, va a corregir donde hay ligeras malposiciones en los dientecitos, ligeros espacios entre tus muelitas o tus dientes. Si tu dientecito se encuentra ligeramente, Chuegos también te va a ayudar. Obviamente hay casos donde sí se pueden poner las carillas, hay casos donde no se colocan las carillas, que eso te lo explicaré más adelante. Veamos el siguiente caso. En este caso observamos que llega un paciente que tiene malposición dentaria, dientes muy pequeños, desnastados, se ven amarillos, y sobre todo se observa una corona que ya está en mal estado. Lo que se hace primero es hacer un diseño de sonrisa. ¿En qué consiste? No se toca ningún diente. Lo que se hace primero es hacer una impresión, que es una copia de la boca, para luego mandarlo al laboratorio y confeccionar un modelo. Es un prototipo de cómo quedarían sus futuros dientes. Aquí no se desgastan los dientecitos. Se coloca esta muesca y en esta muesca se va a colocar este material. Luego se esperan dos minutos y mira este bonito resultado. Esto es una prueba. No se desgastaron los dientes y simplemente va a servir para enseñarle el diseño que se ha fabricado y él va a evaluar si este diseño es aceptable. Aquí va a examinar si sus dientes se ven bien con ese tamaño, si está bien ese ancho, y el color es referencial porque lógicamente luego se toma el verdadero color. Y como vemos, aquí ya se ven los dientecitos corregidos, se ven los dientecitos más grandecitos, más anchos, más derechitos. Entonces, él acepta el tratamiento y aquí empezamos ya a hacer el procedimiento de las carillas dentales. El plan de tratamiento de las carillas comienza retirando primero esta corona. Luego de retirar esta corona, se observa que el diente por dentro está destruido, contaminado y cariado, o sea, enfermo. Se procede a hacer una endodoncia, pero en este caso en la fotografía observamos que ya tenía una endodoncia. Como ya está contaminada, ya está enferma, hay que hacer una nueva endodoncia que se llama retratamiento. Luego del retratamiento, vamos a confeccionar un perro. En este caso se retira el 50% de la endodoncia para poder instalar este perno dental. Es un perno de fibra de vidrio que va a servir para poder sustituir lo que se ha roto, todo lo que está destruido por dentro, como ves a continuación. Luego de pegar este perno, lo que vemos es que vamos a poner este protector. Una vez que ya tenemos el perno, empezamos a preparar el diente. Se echa este gel azul, luego se lava, se seca, se va a colocar este pegamento y luego vamos a pegar este perno dentro del diente. Lo reconstruimos y luego ya preparamos aquí el muñón, que sirve para devolver todo lo que se ha destruido o perdido en el dientecito. Luego que ya tenemos el perno instalado en el diente y ya con el diente reconstruido, ya estamos para comenzar con la preparación de los dientes. Muchas veces pensamos que la preparación es muy agresiva, pero lógicamente justo acá tenemos un caso para demostrarte qué tanto se desgasta en los dientecitos. Entonces empezamos a preparar de 1 a 1.2 milímetros solamente en la cara de adelante de los dientes. Por eso que son los menos invasivos. En una corona, si te das cuenta, el dejas te va desde adelante, los costados y atrás. En cambio las carillas solamente es en la cara de adelante. Luego que ya desgastamos los dientecitos y observamos que ya tenemos el espacio suficiente, para poder pegar las carillas dentales, empezamos a colocar estos hilos, que nos va a servir para poder delimitar mejor la estructura artificial de la carilla con la encía. De esta forma se logra la naturalidad de las futuras carillas en tus dientecitos. Luego que se colocan estos hilos dentro de la encía, empezamos a tomar esta impresión. Se toma esta impresión que es una copia de ya lo trabajado en tus dientecitos y con esta impresión lo mandamos al laboratorio para confeccionar las futuras carillas. En este caso estamos haciendo la cantidad que observas. Aquí observamos ya en la segunda cita que nos traen esta base de las carillas. En la cita anterior se tomó el color y aquí vamos a corroborar el color junto con el paciente. Vamos a evaluar que selle todo completamente, que no haya perforaciones, desgastes o que quede alguna abertura que pueda comprometer a las futuras carillas. Luego que se prueba, en la tercera cita observamos que estas carillas ya están listas para poder ser pegadas en los dientecitos. Seis carillas de circolio, porque la corona también está hecha del mismo material y esto lo que hacemos es para que el color sea homogéneo y no tengamos dos materiales con diferentes colores. Primero vamos a aislar con este protector para evitar que todo el procedimiento sea mojado cuando lo que buscamos es que los dientecitos estén secos para ser pegados. Luego de colocar el protector, lo que hacemos es una limpieza para que todos los dientecitos ya estén listos, limpios, libres de bacterias o suciedad que pueda evitar que las carillas se peguen. Luego vamos a colocar este gel azul. Primero vamos a pegar los dientecitos adelante y así sucesivamente vamos a ir con los demás. Luego de colocar este gel azul vamos a lavar, vamos a secar. Luego vamos a aplicar este pegamento que se llama adhesivo y lo vamos a secar 20 segundos con esta luz azul. Al mismo tiempo lo que estamos haciendo también es preparar las carillas dentales. Por dentro las carillas dentales están siendo preparadas con sustancias químicas que van a ayudar a que se adhiera mejor al dientecito. Luego vamos a colocar estos protectores blancos que van a permitir que estas sustancias no se adhieran a los dientes que todavía no estamos trabajando. Como ves vamos a colocar este pegamento en la cara interna de la carilla y luego lo vamos a colocar en los dientecitos. Hacemos ligeras presiones, quitamos excesos como ves aquí y luego vamos a empezar a pasar estos hilos para evitar que se peguen entre los dientes o entre las carillas. Y luego secamos con esta luz azul bien por todas las superficies caras de la carilla. Esto mismo vamos a hacer con las demás carillitas que vamos a pegar en los dientecitos de la misma forma. Al final como vemos ya estamos pegando nuestra última carilla, lo secamos con esta luz azul y vemos este bonito resultado. Logramos solamente hacerlo con las carillas ya que pueden corregir la altura, el ancho y el color de los dientes. Como vemos ya el paciente tiene dientecitos nuevos, o sea una sonrisa mucho más bonita y blanca. Obviamente siempre es un blanco estético natural, no un blanco artificial, ojo cuidado con ello. Aquí observamos que se pudo corregir el alto, el ancho y el color de los dientecitos. Y vemos aquí como el paciente llegó en su primera vez con unos dientes totalmente diferentes. Entonces dime tú con qué caso te quedarías, si con el antes o el después. Espero que este video te haya gustado y lo que quería mostrarte es el paso a paso que se hace para instalar las carillas dentales. No temas a este procedimiento, ya que vas a tener este bonito resultado. Y no te preocupes, porque lógicamente estas carillas, a comparación de otras carillas, las carillas de cerámicas, no van a cambiar de color. Y si son bien hechas, no te van a generar gingivitis, problemas de mal aliento, ninguna de esas cosas. Porque vas a poder seguir las indicaciones que nosotros como dentistas te vamos a brindar. Dale compartir a este video, dale seguir a todas mis redes sociales y no dudes en compartir y seguir mi canal. Así que nos vemos en el próximo video y no le temas a las carillas dentales, porque este tratamiento no te va a doler.